Si te va a gustar lo que quiero decir Es muy linda noche y no puedo mentir Si tu lindas piernas se mueven así Es mejor tenerlas encima de mi Pues tu obsesión me da mucho calor Si tu vas a estar tan cerca de mi Sigo en tus pasos después de bailar No es posible que no te empiezo a tocar Como reposar después de soñar Me comes de pureza y mi ritmo fatal Pero si tu obsesión me da mucho calor Si tu vas a estar tan cerca de mi Y luego si te beso me siento fatal Es mejor tenerlas o me vuelve a bordar Tú tienes que entender que soy un chico normal Ahora como loco te quiero gozar Es un obsesión me da mucho calor Si tu vas a estar tan cerca de mi No es posible que no te empiezo a tocar Y luego si te va a gustar lo que quiero decir Es muy linda noche y no puedo mentir Si tu lindas piernas se vuelven así No es mejor tener más encima de mí Es una obsesión de la mucho calor Si tú vas a estar tan cerca de mí Si tú vas a estar tan cerca de mí Si tú vas a estar tan cerca de mí Si tú vas a estar tan cerca de mí ¡Bravo! Nos pusieron a bailar sin pareja, pero nos pusieron a bailar Bienvenidos los Black Blacks que están aquí con nosotros ¿Cómo estás, Quique? Chicos, buenas tardes Súper bien, súper bien Oye, qué bueno que se esté retomando esto Que durante una época marcó, obviamente, a nuestro país A los Estados Unidos y al mundo entero Sí, yo creo que es un gran revival Precisamente la semana pasada se celebró Perdón Toma aire, toma aire Se celebró un festival bastante e increíblemente grande Más de 15 mil personas Bailando Rock and Roll Precisamente el Festival Roca La Vera Estuvieron bandas de Las Vegas, de Los Ángeles Bandas nacionales Imagínate, todo esto se está volviendo súper grande Y lo que me da mucho gusto es ver que todos ustedes son muy jóvenes Obviamente es una generación totalmente distinta A la que en ese momento, pues bueno Estaba adicta a este tipo de música, ¿no? ¿Cuántos años tienen más o menos en el grupo? 18, 19 Ah, sí Tocando música 18 años en el rock, yo creo 18 años, pero ¿cuánto tiempo hace que están formados como banda Y que ya están tocando profesionalmente? Claro, la banda tiene apenas 3 años Ya así la alineación que vemos Y bueno, nos ha ido bastante bien Precisamente vamos a ir a una gira a los Estados Unidos En el interior de la República Ya les diremos las ubicaciones exactas Va a ser Los Ángeles, Las Vegas, San Diego Monterrey, Guadalajara, Querétaro Oye, pero ¿cómo se va sumando gente en el camino que gusta este tipo de música? Y que son jóvenes como ustedes y que quieren ser parte de este movimiento ¿Cómo se integra? Híjole, lo más sorprendente es de que precisamente no nos esperábamos Digamos como que nuestro top de línea Así donde vemos que esto ya es demasiado grande precisamente en el festival Pues no sabíamos y de repente encontramos a más de 15 mil personas, ¿no? Obviamente hay motos clásicas, hay autos clásicos también Hot rods que no vemos normalmente en la calle Y bueno, se ha estado sumando como que mucha gente le interesa Y este género no ha pasado de moda No, claro que no No, pero sí, de pronto no es común encontrarlo Ni espacios donde escuchar este tipo de música Sí, de repente se ha complicado Pero yo creo que ya, bueno Ahí vamos Ya podemos encontrar muchos shows de rockabilly Obviamente hay festivales también grandes en España, en Los Ángeles, en Estados Unidos En el Viva Las Vegas, muchos, muchos festivales Entonces yo creo que se está volviendo algo como muy general Bueno y seguramente muchas de las personas que nos están viendo Revivieron esta época del rockabilly o se quieren sumar Así es que estaremos pendientes de lo que suceda con ustedes Muchas gracias por venir a ponerle ritmo a Hola México Muchas gracias Hola México Y pues bueno, seguimos con más Moni, Anita Gracias, pues yo los felicito muchísimo Porque la verdad es que está increíble Su banda, nos pusieron a bailar a todos aquí en un tris Así que muchas felicidades Y hay que irle haciendo cosas a los amigos Sí, yo iba a decir otra